Pensando en la Copa Sudamericana, que es el gran objetivo que tienen a dos fechas del final. Bueno, ha sido una semana diferente para nosotros porque no somos un plantel muy largo y hemos tenido algunos lesionados esta semana. Pero bueno, como le dije a los chicos, hay oportunidades, se han preparado bien y confiamos en que lo van a hacer de buena manera. Nosotros entendemos que gracias a Dios tenemos la oportunidad de depender de nosotros. Ganando hoy sería un paso muy importante. Entonces hemos trabajado la semana para conseguir una victoria hoy. Está claro que en el cuerpo técnico influye y mucho a la hora de decidir quién va a salir a la cancha con la cantidad de bajas que hay. ¿Influye también para ustedes en lo mental dentro del grupo o sobre todo la lesión de Fatura Brown, la más grave de todas? Son jugadores súper importantes, no solamente por lo que ellos representan dentro de la cancha, sino también lo que representan fuera de ella. Nosotros creo que la gran virtud de este cuerpo técnico es que todos los jugadores entrenan de una misma manera. Todos los sistemas ya todos lo saben, entonces nada tendría que sorprender. Creo que los chicos en este año y medio ha sido un lindo proceso en el cual se han preparado mucho y esperemos que hoy lo hagan de la mejor manera. Yo, como se los dije, confío que van a estar a la altura. ¿Qué partido esperan frente a Aranus? Aranus es un muy buen equipo. Sabemos que no es un equipo que especula, es un equipo que ataca. Por algo se ven partidos muy abiertos, con muchos goles. Nosotros intentaremos tomar el protagonismo del partido, como lo hemos hecho la mayoría de las veces. Intentaremos hacer un partido de duelo que nos lleve a poder dominar el partido. Sabemos que el que gane la mitad de la cancha, el que tenga una mejor circulación de pelota, va a tener muchas ventajas. Tengo que sacarte de este partido. ¿Qué lío armaste con Di María? Creo que te salió más el hincha de adentro que el amigo, pero con decir que venía a jugar a central después del mundial, hasta él mismo tuvo que salir a hablar. Bueno, yo lo dije, dije que tal vez es una posibilidad. Es un deseo, digo. Es un deseo. Para nosotros, aparte de ser una persona que la conozco y la conocemos hace mucho, nos ha representado de gran manera, porque cuando él juega representa no solo el equipo que está, o la selección, sino a Rosario Central. Y nosotros tenemos la ilusión de que él en algún momento pueda volver. Sabemos que después del mundial puede ser una oportunidad. Y como se lo dije, esta es su casa. Para nosotros sería un privilegio poder tenerlo, así que bueno, lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Y entiendo que te quedás en su casa, entonces también a esperarlo. Sí, ya lo dije. Estuviste muy bien, pero bueno. Lo hablé justo hoy, lo estaba hablando con Milton. Cuando terminen estos dos partidos, haré un balance de cómo me siento. Y nada, yo necesito estar al 100% para poder darle lo mejor al equipo. Y si no es dentro de la cancha, seguramente será fuera de ella, pero seguramente al club le voy a dar todo lo que tengo. Gracias y buen partido. Gracias a vos.